Buenos días, soy Héctor Benítez, guía general de la región de la Araucanía. Quiero invitarles a que vivan conmigo la experiencia de la georuta hacia el cono Navidad, geositio número 27 del primer geoparque del país, Geoparque Quitralcura, declarado por la UNESCO el año 2019. Espero que puedan conectar con la energía y la magia de este hermoso paisaje en la comuna de Curacautín, entre volcanes y araucarias. Sean todos bienvenidos, les espero.